LaVisionRadio.net, información que va contigo. Ahora es más fácil y rápido estar informado. Visita LaVisionATL.com para acceso directo a la información y el entretenimiento que necesitas en tu día a día. Periódico, radio y TV, todo en un solo lugar. LaVisionATL.com Estás escuchando LaVisionRadio.net Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. LaVisionRadio.net Oficina Central es 1394 Indian Trail Road, Suite 202, North Cross, Georgia. Teléfono en el estudio, 678-477-3036. LaVisionRadio.net Información que va contigo. Una estación integrante de Grupo Visión. Es hora de que caminemos con un sentido de vida. Con un propósito. Con una motivación. Sentido de vida. Con el Grupo Cepel Atlanta. Lunes, 7pm, por la Visión Radio. Sentido de vida. Para caminar juntos. Muy buenas noches. Estamos aquí en Sentido de Vida. Desde laVisionRadio.net Hoy día especial, ¿verdad? Para la mayoría. 14 de febrero. Se celebra el Día de San Valentín. Un gran santo. Luchó por las parejas. Para que estuvieran unidas desde muchísimo tiempo. Un saludo especial para todos los amigos desde todos los continentes. Quizás antes decía Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Argentina. Ahora tengo que decir todos los continentes porque todos estamos unidos. Hoy con un bello, bello, bello programa. Con una bella, bella invitada. Con nuestra gran Ingrid. ¿Verdad? Muy buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? Buenas noches, mis amigos y hermanos de Atlanta. Y todos los continentes que nos acompañan esta noche. Estamos llenos de puro amor y una amistad verdadera. Que esta noche vamos a hablar. Hola Eugenio. Bienvenido también a Atlanta. Y bienvenido acá a Atlanta Georgia. Con el programa de Jaime Panicia y Luisa Pareja. Sentido de Vida. Desde Cepela, Atlanta Georgia. Qué alegría acá con tanta gente linda de la logoterapia. Que nos está viendo, nos está escuchando. Con una invitada verdaderamente de lujo de nuestra logoterapia del mundo. Emblemática, querida, valorada. Y te dejo a vos, Mirna, para darte el gusto de presentarla a nuestra querida Ingrid. ¿Quién no la quiere a Ingrid verdaderamente? La verdad. Bueno, buenas noches a todos. A todos en el mundo. Nuestra querida Solvich Ingrid Berzdov de Rivera. Tiene un nombre complicado porque Ingrid es importada. Es argentina naturalizada. Tiene una vasta formación académica y una vasta trayectoria de vida. Es miembro del Centro Viktor Frankl para la difusión de la logoterapia. Y realmente es una especialista en logoterapia, no solo en su profesión, sino en su propia vida. Que no va a dar el tiempo para que hable de eso, pero interesantísimo cómo se vive la logoterapia desde pequeño. Así que quedamos con este hermoso tema en el Día de San Valentín, del amor y la amistad. E Ingrid, que está llena de ello, nos va a hablar de eso. Feliz Ingrid, muy buenas noches, muchas gracias, qué recibimiento. Bueno, en primer lugar les agradezco por este espacio creado que realmente enciende la luz del amor y engendra la amistad universal. O sea, en un mundo globalizado solo por la economía, esto es una chispa de luz e inunda el mundo de nuevas realidades. Gracias. La verdad les agradezco mucho. Les han encomendado un tema que convoca a vivir. Pues, como convoca a vivir, hoy día vamos a tocar con pinceles de amor, ese amor que tú sabes dar. Y esta noche vamos a comenzar con nuestra primera pregunta, mi querida Ingrid. ¿Qué nos puedes decir tú del amor y la amistad? Y si son solamente palabras que se dan hoy en día, porque todo el mundo te dice hoy día es el amor y la amistad, un abrazo, un beso, muchos globos, te iba a decir volúnes, muchas flores y muchas cosas. ¿Qué nos puedes decir de ello? Gracias, Jaime. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias, Luisa y Mirna, que están aquí acompañándome y que realmente son un empuje para mi corazón. Bueno, ¿qué les voy a decir del amor y la amistad? Es cosa seria. Es casi, diría, el amor y la amistad algo sagrado, porque surge de la fuerza indómita de nuestro espíritu. El amor habla de nuestra esencia más pura. Somos seres que venimos del amor. No importa cómo hayan sido las circunstancias. Somos seres soñados. Para los que creemos, sabemos que del altísimo. Y para los que no creen o creen no creer, toda la naturaleza se confabuló con una energía nueva para que tú y yo existamos. Así que, no solamente sí a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida. Y la amistad es justamente el fluir de ese amor que lo va sellando en un mundo hambriento de presencias capaces de amarse. Como les decía, este camino de la vida que tiene un tiempo, que como muy bien nos enseña Guillermo Parija, tiempo-espacio, tenemos tiempo y espacio. Y es por eso que el tiempo viene unido a este regalo de la vida. Y con la vida el amor. Porque somos amados desde siempre. He trabajado con personas que, bueno, que te dicen, yo no fui deseado. No, señor, usted debe ser el primero o la primera. Alguien mucho más importante. Los padres han sido un maravilloso puente. Pero el amor ya estaba. No somos una casualidad. Somos presencia amada en camino del amor, porque nos construimos en el amor y el amor no termina con la muerte. Al contrario, allí se sella para ser eterno. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. Al ser seres espirituales, como dice Talade Charoudé, él tiene una frase con la que quiero iniciar, que me parece sagrada. No somos seres materiales aprendiendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales. Aprendiendo a vivir una experiencia dentro de la vibración tensa de la materia para que la materia se espiritualice y el ser humano se humanice. Eso es amor. Humanizar la materia. Por eso también nos ayuda el principito. Veo humanos. No veo humanidad. Lo vamos a poder desglosar después. Gracias, Luisa. Sí. Y por otra parte, estamos aquí en un ámbito de logoterapia. Ángel nos enseñó que el amor hay que aprender a caminarlo. Es el único posible que nos ayuda a perdonar, a renacer. Y dio testimonio a sus verdugos, él lo perdonó. Y es más, comentaba incluso, así en charlas, en las dos o tres veces que lo pude compartir con él, y con él y una gran amiga, gracias a ese proceso, él aprendió también a vivir. Y a ser persona. Ingrid. Sí. Ingrid. Fíjate todo lo que estás diciendo tan grande y tan bello que tenemos para dos horas más. Pero tenemos bloques pequeños, Ingrid. Y quería hacerte una reflexión mínima para tomar lo que dijiste tan importante al principio, Ingrid. Tan importante cuando hablan que si fui deseado o no deseado, amado o no amado. Porque lo espiritual y la creación de la persona amada, de la persona creada a imagen y semejanza, como dice Frankel, en el hombre doliente, se fundamenta en el amor. Por el ámbito de la creación. Más allá que creas o no creas, diríamos que tenga fe o no, somos personas, lo espiritual, Frankel es muy claro, lo fundamenta desde la fe. Y va a decir que la dimensión espiritual, la dimensión de la persona, se fundamenta desde el acto creador de Dios. Si no, haríamos una caricatura del hombre. Y ahí viene lo que vos estás diciendo, que el amor, precisamente, lo espiritual es fruto del amor. ¿Eh? Es tan importante esto porque ha hecho mucho daño esto de si deseado o no deseado, amado o no amado. Por ser personas fuimos amados desde toda la eternidad, en el acto de creación. ¿Qué me dices de eso, Ingrid? Es que somos el sueño de Dios. Más allá de nuestras creencias, podemos amarlo como queremos. Pero, el amor, al venir del amor, y al querer construir el amor, necesitamos tiempo y circunstancia. Por eso yo siempre digo, el amor es la esencia. Yo hoy me preguntaba, si hablamos de espíritu, hablamos de amor. Automáticamente. ¿Por qué? Porque ese amor es eterno. Pero hay que hacer escuela. El tema difícil está en que nosotros tenemos que hacer escuela aquí. Y la vida es el gran regalo para caminar en el amor. Soy preguntada. Ingrid, ella de mi corazón. ¿Crees que nos podemos quedar en este espacio tan bello de que nos enseñes cómo hacer escuela para crear y creer en el amor desde el espíritu? Regresamos en unos instantes desde su programa Sentido de Vida en la visionradio.med. Con él, ya volvemos. Un minuto. Ya regresamos con más de la visionradio.net Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV Ponle sabor a tus mañanas con Despertar Informativo Información y alegría en un solo lugar Andrea y Mayerlin te acompañan de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana con noticias de Atlanta, nuestros países y el mundo Tráfico, clima, notas virales, reflexiones, música y mucho más Despertar Informativo Solo por La Visión Radio Información que va contigo Margaret Wong La abogada más influyente de Estados Unidos está en Atlanta No hay caso de inmigración que no pueda manejar Visas familiares de trabajo Detención de deportaciones Residencia permanente Cambio de estatus Apelaciones de corte Peticiones matrimoniales Asesoría y asistencia En citas con inmigración Y mucho más Haga su cita ya 678-906-4061 Y 678-650-1248 Hola amigos Les habla Corín Oviedo Para invitarles a su programa Ventanita al Talento Cada jueves de 1 a 3 Hora es de Estados Unidos Por la visiónradio.net Un programa destinado a reconocer Destacar y promover A nuestro gran talento latino Ya lo saben Ventanita al Talento Con Corín Oviedo Cada jueves de 1 a 3 Hora es de Estados Unidos Por la visiónradio.net O por facebook.com Diagonal la visión ATL Información que va contigo Llegó el momento de triunfar Llegó mi tiempo Las tardes con una buena compañía Son mejores Y con ella Te encantarán De lunes a viernes Alexia te acompaña Para hacer que tu jornada Vespertina Sea más entretenida Y te mantengas informado Buenas tardes Tengo usted Buenas tardes Tengo usted Con Alexia Ríos Hayashi De lunes a viernes Desde las 12 del mediodía este 9 de la mañana oeste Por la visiónradio.net Información Que va contigo Hola ¿Alguna vez pensaste ser un héroe Que salva vidas? No tienes que ir a la guerra Para eso Ahora con la donación De órganos y tejidos Podemos salvar miles de vidas Cada año Solo necesitamos un poco De generosidad Y sentido común En Georgia Hay muchos hispanos Esperando por un órgano Y una oportunidad de vida Tú puedes ser su héroe Inscríbete ahora Habla con tu familia Y sigue a las donaciones Estamos de vuelta En la visiónradio.net ¿Cómo están? Regresamos aquí En su programa Sentido de Vida Desde la visiónradio.net Mi querida Ingrid ¿Cómo crear escuela? ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Fácil? No sé por qué Pero nada Es fácil Sí, Mirna Querías decir algo Sí Quería unirme A lo que dice Luisa Tú mencionaste Hace un momentito El hecho de que Falta ver humanidad Que se ven hombres Y se falta humanidad Y lo inherente Y lo inherente A la humanidad Es la espiritualidad Y es el amor Pero vivimos en una sociedad Sumamente materialista Entonces ¿Cómo se hace Para sacar ese espíritu Que mencionaste Como Tilar de Chardin Hablaba Cómo deducir el espíritu De esa materia Y de ese mundo materialista En el cual estamos inmersos Que hace que la persona No pueda valorar Y ver lo esencial ¿No? Como dice el principito Lo esencial es invisible A los ojos ¿No? Así que ¿Cómo hacemos esta Gran batalla De espíritu Muy buenas las preguntas Esta gran batalla Que se celebra Se lucha Se sufre En el caminar de la vida Tiene componentes Muy serios Porque tiene que ver Con Ante todo Tomar conciencia Y aceptar Parece mentira Aradoja Decir Somos todo Y somos nada Somos chica De la divinidad Pero a su vez Somos frágiles Somos vulnerables Lo estamos viviendo Muy seriamente En esta época Hay fracturas Rupturas Etcétera Hoy celebramos El amor Y la amistad La amistad Quería aclarar Porque no lo aclaré antes Es justamente De alguna manera El camino Posible Para poder Transitar El amor En una forma En una forma Conqueta Porque Es la afirmación Quizás Más existencial Del ser humano Dentro de este Cúmulo de fragilidades Fracturas Que vivimos Y acá Para mí Viene una palabra Que es clave Que es la Aceptación De la realidad Pero no para Conformarme Con ella Sino para Asumirla Como el lugar Del aprendizaje Mamá tenía Una frase Terrible Que ya algunos Creo que me la Escucharon No importa Lo que te pasa Sino que haces Tú con lo que Te pasa Este es el espacio Que la vida Te está regalando Como desafío Para construirte Y si lo aceptas Dios mismo Está en medio De este desafío A ver Basta entonces De quejas Una cosa Es ver la realidad Otra cosa Es pasarnos Lamentando Y convirtiéndonos En víctima Frankel nunca Fue víctima Es al revés Es agradecer Las circunstancias Recuerdo La pandemia Todavía la estábamos Viviendo Pero el primer tiempo Todos encerrados Me preguntaban ¿Qué similitud Tiene con la guerra? Algunas sí Otras nada que ver No es lo mismo Yo era muy chica No recuerdo Eso solamente Me quedó Esto Esta negación A los silbidos A los golpes En Año Nuevo Y Navidad Yo soy un poco Como los perros Sufriendo esas Esas bombas Pero ¿Qué pasa? Estábamos todos En casa Entonces La primera actitud Que surge Es la gratitud De lo que tenemos De lo que hay Yo estaba en mi casa Sola Sola Con problemas De conexión Etcétera 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 Me voy a ayudar Me voy a ayudar E inventé cosas O sea ¿Cómo hacemos camino Al amor? Creo que me están preguntando Insistentemente ustedes Y me lo pregunto yo también La única manera La amistad Es un palenque Maravilloso No podemos invadir No podemos O sea La amistad Es El alma abierta Donde uno puede pensar Sentir Decir Como uno se siente Piensa y es Y no porque somos iguales Yo siempre digo Que mi matrimonio Ante todo fue amistad Para después hacerse Amistad eterna Después caminamos Como todos los seres humanos Las dificultades naturales De toda nuestra Como decíamos Una vez también Con Eli ¿No? El matrimonio de ella Nunca fue fácil Tampoco el mío Como el de nadie Cuando somos honestos Sabemos que lo más difícil Es convivir Pero también es lo más maravilloso Ingrid Esta reflexión De Que fíjate Que Que nos ilustra Tanto el camino Del amor Y todos los que Se están Te están oyendo Que es por primera vez Ingrid también Tuvo la experiencia Del campo de concentración Sabe del sufrimiento Es sobreviviente Del campo de concentración Es un ejemplo Es emblemática Y amada para nosotros En la logoterapia Ingrid Del fin de año De fin de año Navidad Bombas Ruidos Cohetes Entonces Fíjate que La gente tiene que entender esto Pero quiero ir a tu reflexión Profunda Que no se pierda Que vos estás hablando Con un vuelo Que diría Victor Frankl El vuelo Del hombre doliente Ese hombre Que ha pasado Que ha pasado por la experiencia De la cruz Que ha pasado Por el sufrimiento Y vos como persona Decís en la pandemia Y yo tenía esto Y doy gracias Pero vos Podés decir esto Y es emblemático Y enseñanza Porque quien Como dice nuestro maestro Frankl Quien ha hecho La experiencia del sufrimiento Se enaltece Se eleva Trasciende Entonces fíjate Ingrid Que por eso Vos Que has pasado Esta experiencia Doliente Al lado de tu madre Como bebé Como criatura Fíjate como eso Te nutre Para poder acompañar A tantos dolientes Y para decir El amor Se funda Y crece Cuando se ha vivido La experiencia Del sufrimiento Si no Por eso La reflexión De los matrimonios Que cuesta Y como cuesta Y por eso Esta reflexión Tan profunda Tuya Ingrid Ahí Que crece En ese valor De actitud En el crecimiento A ver Ingrid Un poquito más De esto El dolor Y no sé Por qué Y no sé Todavía no encontré La respuesta Con mi 78 Caminando 79 El dolor Es la humanidad Del amor Porque nace De mi condición De mi necesidad De mi indigencia Y fíjense En la abundancia No sé por qué No se crece En el dolor Si lo sabemos Asumir Y hacer propio Por supuesto Que uno tiene que pasar Todas las oscuridades Sin ser San Juan De la Cruz Pero uno tiene que pasar Por oscuridades Pero de la oscuridad Viene la luz Uno aprende Estamos en una escuela Esto es lo que yo Más quiero centrar hoy El amor Y la amistad Convierten Nuestra vida En una enorme Escuela Donde Tenemos que tomar En serio La vida Tenemos que tomar El coraje Para enfrentarlo Coraje Y Tenemos todo el potencial Porque somos seres espirituales Pero tenemos que despertar ¿A qué? A la conciencia De que somos Valor Persona Recién Los amigos Marcaban el tema Persona Ya lo decía Aristóteles Aristóteles Cuando define La amistad La centra En el reconocimiento Del ser persona Y lo mismo Se puede decir Del amor ¿No? Esto de reconocernos Sin distinción Personas Valiosas Valiosas Y no importa La condición Fijate Ingrid Que esto de ser persona Quienes nos están Escuchando Y nos están Viendo Que llegue Al corazón De estas personas Que están sufriendo En este momento Que están en momentos Difíciles En momentos De sin sentido ¿Eh? ¿Qué me dices Luisa? Definitivamente Y no solamente En las personas Que están sin sentido Vamos a ponerle Un poco De 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 más Más luz En las personas Que ya pasaron El sin sentido Han empezado A encontrarlo Me parece Hablamos en unos instantes De eso Ingrid Regresamos En su programa Sentido de vida De la visión Radio.net Ya regresamos Con más De la visión Radio.net Mantente conectado En Facebook Twitter Instagram Como La Visión ATL Y en nuestro canal De YouTube Como La Visión TV Noticias Resultados Debate Y análisis Deportivo Toda la pasión Del juego En tu programa La Visión Deportes Lunes y viernes A las 9 de la mañana A través del Facebook Live De La Visión La Visión Deportes Donde empieza La acción ¿Está enfrentándose En los cargos Criminales? The Rice Law Firm Le puede ayudar Si usted tiene Problemas de D.O.I. Felonías Fraudes Delitos por internet Confiscación de bienes Delitos de drogas Consulte a The Rice Law Firm Llame al 404-835-0783 404-835-0783 O visite Abogado Defensa Criminal Atlanta Punto com The Rice Law Firm Le ayudan Porque le ayudan Con sabor a patria Para los venezolanos Pero que enamora A todos los latinoamericanos El país Venezuela Como todos saben Es un país que está Comenzando a emigrar La situación nos ha obligado A salir de nuestro país Y por qué no dar a conocer Nuestra comida Nuestras costumbres Cachapas Arepas Tequiños Ordena en nuestros apps Yo trabajo Yo trabajo en Real Estate Y aquí traigo a mis clientes Es un riconcito De Venezuela En Atlántico Arepita Café El verdadero sabor venezolano Les recomiendo que vengan A Arepita Café Abierto de martes a domingo De 11 a 9 De lunes a viernes Tu periódico La Visión Con la información precisa Que necesitas Mantente informado En tu plataforma digital De confianza Ahora todos los días Infórmate con La Visión Hola amigos Les habla Corín Oviedo Para invitarles a su programa Ventanita al Talento Cada jueves de 1 a 3 Hora este Estados Unidos Por la visión radio punto net Un programa destinado a reconocer Destacar y promover A nuestro gran talento latino Ya lo saben Ventanita al Talento Con Corín Oviedo Cada jueves de 1 a 3 Hora este Estados Unidos Por la visión radio punto net O por facebook punto com Diagonal la visión ATL Información que va contigo Llegó el momento de triunfar Llegó mi tiempo En la visión radio punto net Nuestra línea de Whatsapp 678 477 3036 678 477 3036 Agréganos en tu teléfono móvil Y comparte un mensaje de texto De audio Fotografía o video A través de nuestra aplicación De Whatsapp 678 477 3036 Queremos saber de ti Somos la visión radio punto net Información que va contigo Estamos de vuelta en la visión radio punto net Continuamos en nuestro programa Sentido de Vida Sí, tuvieron muchas sombras Muchos lados Puro, mucho dolor Pero todas esas personas Ingrid que salieron Esa sombra Ahora ven la luz Y ven distinto ¿Verdad? ¿Cómo piensas que salen Y ven distinto En tu experiencia? ¿Cómo salen de la experiencia? En primer lugar Lo primero es Entrar en la interioridad No es casual Que las personas Que han vivido Experiencias fuertes Durante meses No pueden hablar Entran en su mundo De interioridad Como quien Tamiza ¿No? Lo vivido Y casi no lo puede expresar No tiene palabras Para poderlo expresar En un segundo momento La pregunta ideal Aunque uno se pregunte El por qué La pregunta Que abre Horizontes nuevos Es el para qué ¿Para qué, Nietzsche? ¿No? Quien tiene un para qué Siempre encuentra un cómo ¿Esto para qué aconteció? Esto pasa en las parejas Quiero hacerlo pragmático Para nuestro hoy La gente sufre mucho Y no lo podemos negar Perdón Se sufren relaciones En este momento Fíjense cómo estamos Con el tema Ucrania Si no encontramos Sentido De vida En ese caminar Y sabiendo que Somos amados Porque seamos coherentes Con lo que venimos hablando Si yo me siento amado Desde siempre Y que tengo que hacer Escuela De este amor En este tiempo Que me toca vivir Sea mucho Sea poco Fíjense He trabajado mucho Con terminales Mal llamados Cuidados paliativos Hoy los llamamos ¿Qué es lo que más lamentan? No haber amado No haberse conectado Entonces acá La gran pregunta es ¿Cuál es mi sentido de vida? Aprendí esto ¿Qué me tira para adelante? Poder colaborar con otro Hacer una obra de arte Ahí viene Visto Frank Valores de creación Valores Vivenciales Esta alegría De encontrarme aquí Con amigos Valores De actitud Que nombró antes Eugenio De actitud Es el valor primordial ¿Cómo hacerlo? Asumiendo el mundo Como el lugar De mi trabajo ¿Qué puedo hacer hoy Para hacer feliz a otro? ¿Cómo se salvó Víctor Frankl? Pensando en todos nosotros Nunca me voy a olvidar Cuando él contó Después ahora también Está escrito Pero ya lejos El año 85 ¿Cómo durmiendo en esos camastros Donde entraría una persona Los sumodos Había ocho Al revés Porque los acostaban Al revés En los camastros Para que entraran más Con los pies colgando Bueno Él pensaba en todos nosotros Se daba cuenta Que había horas De alto riesgo Donde podía morir Como médico Lo sabía Estaba en un proceso Casi diríamos De inanición ¿No? Sin embargo Pensaba en cada uno De nosotros Para seguirnos regalando Aquellos papeles Que le habían Roto Y saqueado Se imaginaba Dando conferencias A 200 personas Yo le preguntaría aquí Y me lo pregunto A mí misma Hoy ¿Qué puedo hacer yo Para hacer feliz A otro? Porque el amor Camina así Es bien concreto Me sostiene La amistad O sea Los amigos Que hemos hecho Porque eso es Lo existencial ¿Quién le sostiene? En mi caso También la Esa profunda amistad Con Dios Eso a nosotros Nos salvó siempre Éramos luteranos En esa época Los cantos religiosos De mi mamá Eso sí Recuerdo Haberlos escuchado Y los canto Cuando estoy O sea Remontar Nuestra propia Vida Sirviendo A los demás No importa cómo Eso cada uno Tiene la capacidad Creadora Que trae el amor Justamente Para dar vida A los demás Por eso siempre Yo a veces Comento a mis hijos Y nietos Somos seres Que lo somos En tanto Generamos la luz En los otros Nos damos vida A los otros mismos Y damos vida A los otros ¿Y eso cómo se hace? Inventándonos Inventándonos Perdónenme Recreándonos ¿Dónde hay alguien A atender? ¿Cómo lo podemos hacer? De mil maneras La mirada La mirada ¿Cuántas veces Pasamos al lado De personas Y no las miramos? Ingrid ¿Cuál es el interés? Es que yo Ahí Mirna Te agradezco mucho Porque Para mí La amistad Con interés No es amistad Justamente La amistad Para ser fiel A la esencia humana Que es el amor Es absolutamente Desinteresada No llamemos Amigo Donde hay otros intereses Y necesidades Esto en primer lugar Lo que tú acabas de nombrar Yo lo llamo El cáncer de la sociedad El egoísmo Y el individualismo Y Tomaría también El etnocentrismo Hoy con los problemas De las migraciones El sociocentrismo Cuando nos cerramos Todo lo que es La razón humana Es Todo lo contrario A este poder creador Que nos llamó a la vida Desde el amor Porque si vivimos a la vida Con esta carga de amor Desde lo eterno Que va a lo eterno Acá La única misión Que tenemos cada uno Es descubrir Cómo dar amor No hay otra No hay otra Y salir De estas esclavitudes Que los tenemos todos Es una lucha cotidiana Individualismo Dijiste Egoísmo Celos Envidia Trabajar Nuestro interior Esto fue una impronta De Victor Frank Él se trabajó Toda la vida Querida Ingrid Si tocamos En este momento La faceta De lo que es Integrar Dentro de un matrimonio El matrimonio Hoy en día Está sufriendo En el mundo entero Por consecuencias Que no tengo paciencia Que no tengo escucha Que no sé perdonar Que no sé dar Que no sé ser fiel Que no sé Que no sé Que no sé Amar ¿Qué nos puedes decir Tú A esta humanidad A estos matrimonios Que hoy en día Sufren esto? Jaime Jaime Hay que tocar Hoy día Llaga Porque es Hay que tocarlo Porque es el gran dolor Y tiene Llaga Una conexión directa Con lo que acaba De preguntar Mirna En la medida En que sigamos jugando Al yo-yo El yo-yo Era un juego En otra época Eugenio Se debe acordar Muy común En un momento Mientras sigamos Jugando al yo-yo No hay matrimonio Perdonen Voy a ser muy dura En esto El matrimonio Es justamente Un lugar De construcción Del amor Difícil Fascinante Volvería a volverlo A vivir Pero nada fácil Y nosotros Estamos hoy Hechos En un mundo Donde todo es rápido Todo es fácil Todo lo tengo Al alcance de la mano Y si no Me dicen sí Y aparte Con todo nuestro Mambo personal Me dice no No me quiere No Por favor Trabajemos esto Me dijo no Porque no podía O no estaba En su cauce O sea El matrimonio Es una escuela Extraordinaria Difícil Y no estamos Como Alistándonos Para lo difícil La vida La queremos Color rosa Y esto es una fantasía Y lo único que hacemos Es destruirnos ¿Por qué? Porque no vinimos Acá a hacer La cosa fácil Por eso siempre digo Que las circunstancias Y ojo Todas las personas Que entran En nuestra vida Nos dan lecciones Todos ¿Eh? El novio Que tuve por allá La convivencia Que tuve por el otro lado O sea Toda la vida Es un tejido De amor Que yo tengo Que descubrir Desde el amor Que tuve que aprender Querida Ingrid Ya no puede haber odio Ya no puede haber odio Cuéntame Cuéntame En un ratito Cómo Descubrimos Cómo hacemos Para tener Ese descubrimiento Que estás mencionando En este instante ¿Te parece? Regresamos En unos instantes En su programa Sentido de Vida Descubriendo Cómo hacer Ya regresamos Con más de LaVisionRadio.net Mantente conectado En Facebook Twitter Instagram Como LaVisionATL Y en nuestro canal De YouTube Como LaVisionTV En LaVisionRadio.net Nuestra línea De WhatsApp 678-477-3036 678-477-3036 Agréganos en tu teléfono móvil Y comparte un mensaje De texto De audio Fotografía o video A través de nuestra aplicación De WhatsApp 678-477-3036 Queremos saber de ti Somos LaVisionRadio.net Información Que va contigo Los miércoles Son para sentirnos festivos Para resaltar El amor Que sentimos Por la música De la tierra De los hijos del sol Para cantar Bailar Y llenarnos De emoción Dale a mi tierra Acompaña A la compositora Dora Félix En Carana Peruana Todos los miércoles A las 7pm Atlanta 6pm Perú Por la visión Periódico Radio TV La rebalosa En Wenenfem Law Somos líderes Dedicados a servir A la comunidad Nuestros abogados Trabajan diariamente Para defender Los intereses De nuestros clientes Si ha sido víctima De un accidente De auto No deje Que las aseguranzas Dicten La compensación O el cuidado médico Que necesita Nuestra firma También se enfoca En casos de inmigración Negocios Y cierres de casas Buen en Fem Law La representación Y atención Que merece Taller de mecánica general Nice Car Trabajamos de forma rápida Y eficaz Cambio de aceite Y filtro Frenos Y discos Preparación Para pasar emisión Y sacar su placa Estamos ubicados En el 5785 New Peast Street Road Doraville Georgia 3340 Teléfono 770-452-8686 Nice Car Su taller mecánico De confianza De lunes a viernes Tu periódico La visión Con la información Precisa Que necesitas Mantente informado En tu plataforma Digital de confianza Ahora todos los días Infórmate con la visión Estamos aquí de vuelta Está en su programa Sentido de vida Desde la visión Radio ¿Cómo hacer para no entrar En ese juego tan triste Tan devastador Del yo-yo Del yo-todo Y cargarse Y cargarse de todas De todas esas energías Para mí Para mí el tema Para mí el tema se llama Despertar Despertar Vivimos dormidos Despertar ¿Qué? Despertar nuestra Conciencia Despertar nuestra Libertad Porque con esto Que hablábamos antes Somos esclavos De situaciones No somos libres Y lo primero acá Es el respeto Por mí mismo Que convoca El respeto Al otro No vivimos acá Al mundo Ni convivimos Para conformar a nadie Estamos aquí Para crecer ¿Qué estamos haciendo? Dos personas Viviendo juntas O Lo que sea En una comunidad ¿No? ¿Qué hacemos? O en un trabajo Porque esto es para todos Los ámbitos ¿Cómo soy yo Legítimamente yo? Legitimando al otro Legitimando al otro Es un acto de amor Legitimar al otro Como legítimo No lo digo yo Lo aprendí Aprendiendo algo De coach Con Maturana Y Olaya En una época En Chile O sea ¿Y Víctor Frankel ¿Qué hizo? Hablando Dentro de Logoterapia Y Sentido de Vida Legitimó A todo el mundo Por eso Él termina su libro Diciendo Que él aprendió A ver A personas decentes E indecentes Yo puedo ser Indecente conviviendo Con una persona Que dijo Amar Le regalo Flores hoy Pero no soy capaz De escuchar La mañana No soy capaz De valorar Su vida Como un valor Distinto Somos distintos Pero nos cuesta Muchísimo Convivir Con lo distinto La diferencia Es riqueza Porque me enseña Que hay otros Hay otra manera De ser De vivir De sentir Y podemos Seguir siendo Libres Por eso que es tan importante A veces En el matrimonio Ojo También en la amistad Para que no se vuelva De uso y abuso Lo que decíamos Antes Esto de entrar En silencios Y ser honestos Con nosotros mismos Esto yo lo llamo Despertar Si no despertamos Cuanto más Me conozco Cuanto más Me conozco Más puedo Valorar al otro Mientras No me conozco Sí Cuando no me conozco Termina la idea Por favor Ingrid Si no me conozco No acepto Como distinto Y como valor Claro Y fíjate que esto Que vos estás diciendo Ingrid Y vos decir Despertar Nos tenemos que despertar A la vida Porque la vida Nos está llamando Al amor El llamado ¿Qué? El llamado Que está El despertar Es porque hay un llamado Y la vida Me está llamando En cada situación Y también la vida En ese llamado Me está Preguntando ¿Qué vas a hacer En la relación Con la vida? Es decir Es tan profundo Esto de despertar Porque hay un llamado Y hay una pregunta Y si no escucho El llamado No puedo escuchar Esa pregunta No me puedo despertar Quedo allí Quedo allí En mí mismo Y no hay una relación Yo tú Con la trascendencia Fíjate lo que has dicho Con el peso existencial De la palabra Despertar ¿No? Despertemos Al amor Despertemos A este llamado Que está Desde nuestra esencia De ser persona En la dimensión espiritual Es así Eugenio Es así Eugenio Despertar Porque si seguimos Durmiendo Y no escuchamos Tampoco no sabemos Quién es el otro Vivimos como extraños O sea Podemos convivir Como si fuéramos extraños Si yo no despierto Y no valoro al otro El amor No puede hacer camino Será un egoísmo Compartido Tendrá otros nombres Ingrid Y la pregunta Sí Vos dijiste algo Que para mí es clave Sí Hace Estuve corrigiendo Unos trabajos De una diplomatura Y había un título Que te juro Yo hubiera puesto Diez por el título El veneno De las suposiciones De los juicios De las creencias Agrego yo ¿No? Yo pienso que el otro Como decía mi marido Mandrá que no trabaja Hay que preguntar El otro tiene su rollo Su necesidad Su mundo Yo estoy en el mío Si no pregunto La pregunta Por supuesto Una pregunta serena Con respeto ¿No? Porque a veces Hay preguntas ansiosas Que ponen más locos Que no preguntar Por eso digo El silencio O sea A veces tenemos Que hacer silencio Para poder amar Hay que hacer silencio Y calibrar Qué está pasando Y silencio Ingrid No es ausencia Es precisamente Presencia Estar junto A Fíjate Ni delante Ni detrás Junto Junto A Fíjate Cuando vos decís La palabra silencio La profundidad Que tiene Donde en el silencio Está la contemplación Del otro Y lo que vos hablabas Recién De legitimar Al otro En la logoterapia Es mucho más amplio Y más elevado Que legitimar Fíjate Que vos Lo has dicho Que es reconocer Al otro Como un tú Trascendente Existente En la relación Yo-tú Por eso es Despertar A la relación Yo-tú ¿Eh? Esa relación Yo-tú Si realmente Es auténtica Y va creciendo Y se va Como Como engarzando Es como Llega al nosotros Fíjate Fíjense El amor hoy Para hacer camino Este mundo Que nos está necesitando Y está sangrando En Hungría En Ucrania Ucrania Con nuestro No, está muy serio El tema Muy, muy serio A mí me A mí me convoca mucho El tema De La pandemia Ya la hablamos Pero el tema De los migrantes Es terrible Lo que está pasando ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer Y este es el tema Todo este dolor Del mundo Yo lo llevo Al mundo Pequeño De mi amor Concreto Hoy De las amistades Hoy De construir Un mundo fraterno Hoy Aquí Ahora Dicen los físicos El aleteo De una mariposa Puede mover No sé Una cima En el Himalaya Pues Tenemos que confiar En la energía humana Del amor Que vamos brindando Día a día Para cambiar Para transformarnos Somos seres De la trascendencia ¿Y cómo se trasciende? Superando egoísmos Individualismos Y sabiendo Que vale la pena Vivir siempre En cualquier circunstancia En cualquier conflicto Pero empecemos A bajar Nuestros Sentimientos Encontrados Los llamo yo Para volver A la esencia El amor Y que pueda ser Camino En un concreto Hoy De cada día Ingrid Qué grande Esto Que nos está enseñando Nuestra maestra Ingrid Que nos dice De esto Que dijiste El nosotros Y el nosotros Al descubrir La relación Yo-tú El nosotros Es la comunidad Es la familia Es la comunión Y fíjate Que nuestro maestro Frankel Va a hablar Dice Cuando entramos En el nosotros Entramos Con una sola bandera Que es la bandera Del humanismo Y el nosotros Nos lleva Al tú Trascendente Con mayúsculas Y en lo más profundo Del inconsciente espiritual Lo que hablabas De la conciencia Que ilumina Nuestro camino La voz De la trascendencia Y ahí está Hacia la común unión Ahí está Lo que vos Estás marcando Ingrid La común unión Ahí tu reflexión Por favor La común unión La común unión Ay Cuando uno sueña Cómo sueña El mundo Unido Cómo uno sueña Ser Siempre va a ser Siempre va a ser En relación Con los demás Cómo Haciendo brillar A los otros En un matrimonio Cómo puedo hacer Brillar a mi mujer Que las flores sean Símbolo De hacerla brillar Cómo Se la tengo que inventar Eso es Comunión De corazones Cómo puedo colaborar Para que Este niño Discapacitado Llegue a su plenitud Tiene capacidades Diferentes Nada más Entonces La común unión Es el sueño De Dios De todos los dioses Como los quiera llamar Cada uno Porque Obviamente No estamos acá Para hacer Una apología De religiones Pero Lo uno Estamos llamados A eso Pertenecemos A una chispa Común De la cual Venimos Y volvemos A ella Pero tenemos Que volver unidos No podemos Venir separados Ingrid Lamentablemente Somos esclavos Del tiempo Y se nos fue Así que Llegó A agradecer Prometo Escribir Todo lo que escribí Bueno Excelente Excelente Muchísimas gracias Por este tiempo Que ha quedado Corto Pero tan valioso En los conceptos Que nos quedamos Para pensarlo Y compartirlo Y compartirlo Amar Amar Es una tarea Cotidiana Es la más grande Tarea como valor Así que muchas gracias Muchas gracias Gracias Ingrid De verdad Yo me quedo Con La vida me pregunta Yo Le respondo Eugenio Si Ingrid Gracias por tus Enseñanzas Gracias por Este mensaje De la logoterapia De nuestro gran maestro Víctor Frankl Que llega Y que estamos Siendo Medio Y instrumento A muchas personas Que están Pasando momentos Difíciles Que están Con una radio Con algo muy sencillo No sabemos Dónde Y que tu mensaje Y tu palabra De Ingrid Esperanza Para muchos Dolientes Ingrid Gracias Gracias Eugenio Jaime querido Feliz Día del amor De la amistad Desde aquí Un abrazo A cada uno de ustedes A Victoria Chacón Desde su casa Por su apoyo Alexia Que está con nosotros Y a toda la comunidad Que nos ha escuchado Hoy día Recuerden Amar Amar Es la mejor medicina Para la humanidad Yo te amo Con mi corazón Dios me lo bendiga A todos Ingrid Querida Hasta una próxima Ingrid Te queremos Gracias por todo Un abrazo enorme